Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un vídeo más. Operación Porsche 911 por 750 euros. Y, como podéis ver, ya estoy en el coche sentado, en el siguiente coche de Operación Porsche. Lo más interesante, pues tiene dos cosas. Una cosa muy buena, que es el precio, y otra cosa muy mala, que ahora os lo comento. Estamos hablando de que he comprado este coche, no sé si ya sabéis qué coche es, no lo sé. No creo que lo vaya a poner en la portada para que adivinéis. Lo he comprado por 50 euros. Lo he comprado por 50 euros, tiene ITV hasta final del año, tiene techo panorámico, 240.000 kilómetros, del año 2007 el coche. Y, pues, está en bastantes buenas condiciones. Está bastante bien. Es un coche bastante amplio. Yo creo que, de momento, no sabéis qué coche es. Pienso, yo no sabría decir qué coche es. Y, bueno, pues ahora viene lo malo. Lo malo es que el motor está roto. El motor está roto. Entonces, lo he comprado por 50 euros. Y decir también, muy importante, que se lo he comprado a la gente que me han comprado el Citroën. O sea, que la gente que compró el Citroën, no sé si habéis visto el vídeo anterior. Si no, pues podéis verlo. Me han comprado el Citroën porque así les rompió el coche suyo, el motor. Y, como necesitan el coche, pues, para ir a trabajar, entonces lo han comprado y este, pues, lo querían quitar de encima. Es decir, que estaban pidiendo primero unos 200 euros, pero como han visto el vídeo de Operación Porsche, y han dicho que, mira, que hemos visto que no has ganado nada, que el negocio te ha salido redondo. Un cero, ¿no? Entonces, danos 50 euros y llévatelo. Y entonces, pues, no he dudado en ningún momento porque pienso que solo para piezas ya puede valer más. Y aparte, la documentación está al día, tiene ITUBE, incluso los neumáticos están nuevos. Y aparte, bueno, ya he hablado con un mecánico que seguramente, bueno, ahora os enseño el coche por fuera. Y hoy se lo va a llevar la grúa a otro taller, pero sinceramente no sé si para arreglar, creo que no. Si no, simplemente para vendérselo a otro mecánico. Entonces, pues, intentaré hacer una operación rápida de compra y venta, que es lo que más me gusta, sinceramente, dinero rápido, aunque no sea mucho. Y, claro, pues, por ejemplo, el otro, como es mecánico, pues ya puede buscar un motor tranquilamente. Y, pues, no tiene que ni pagarse la mano de obra porque es el mismo el que lo va a hacer. Así que, bueno, os voy a enseñar ahora mismo el coche. Es un coche muy poco común, creo que más en España. Pero por 50 euros, bienvenido es. Así que, bueno, vamos para allá. Y, pues, no, 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 no. Y, pues, no, 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 no. Es un Skoda del año 2007 con techo panorámico manual, 1.4 diésel. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Yo pienso que por 50 euros es una buena compra Por 50 euros, aunque tenga el motor roto Gira el motor de arranque Pero no arranca porque no tiene compresión Me dijo el mecánico De que un diesel tiene que tener 30 de compresión No sé si son bares o no sé qué mierda son Pero tienen 12, como en gasolina Así que bueno, simplemente por desgaste Porque el motor es 3 cilindros 1.4 diesel Así que bueno, he hablado ya con el de la grúa Más tarde vienen a por él Y me lo dejan en otro taller Y intentaré vendérselo al mecánico del otro taller Y si no, pues lo pondré en anuncio y punto A ver qué pasa La distribución nueva, recién puesta Qué pena Pero bueno, si se compra otro motor Pues se pone la misma distribución Y bomba de agua también está nueva Qué pena No solamente como tanto La brossa Deja No solamente cuando ahí Lec Long Es Bueno, hola a todos, estamos aquí con la gente, estoy aquí con la gente que, bueno, lo primero que me ha comprado el Citroën y lo segundo que me ha vendido el Skoda, que ya os había comentado antes, entonces, decir simplemente que es muy buena gente, también decir que el precio del coche por el cual me han vendido el Skoda son 50 euros, que es más que nada regalarlo, por decirlo así, porque 50 euros no lo llamo yo a un precio, porque incluso el desguace seguramente les daba más, pero como han visto el vídeo que no he ganado nada en el Citroën, un cero, ¿no? Después de mucho trabajo, porque la verdad que he tenido mucho trabajo con él, así que bueno, voy a intentar por lo menos recuperar ese dinero en este coche, ¿no? La verdad que a ellos les haría mucha ilusión si yo lo arreglo, si les cambio el motor, pero sinceramente no sé si lo voy a hacer, porque tengo gente que está interesada en él tal cual, para ellos luego venderlo, pues claro, ahí ya verás tú los beneficios que quieres sacar del coche, pero yo personalmente pues lo repararía, porque vale la pena, por el tipo de coche, ya, pero claro, es más tiempo también, así que no lo sé, vamos a ver, pues depende de muchas cosas, pero así que si sacas beneficios, bueno, si los saques, seguro que va muy bien, ¿El Citroën lo habéis llevado? ¿El Citroën no lo estáis usando? Sí, sí, ¿qué pasa? Bien, todo es bien, ¿por lo verás arranca? Arranca, sí, arranca, eso es algo, ¿no? Yo estoy muy contento porque lo conduzco de 3-4 días y estoy muy contento por el precio, por tipo de coche y tal y nada. Consumo bien, no hace mucho ruido por tener la edad que tiene. Está claro que es más antiguo que el Skoda, pero su trabajo lo hace, ¿no? Sí, sí, yo hasta ahora pienso que sea todavía un coche noble. O sea, por cómo lo veo y por lo que son nuestras, así que súper lindas. Así que bueno, más o menos era eso. Y bueno, más adelante os enseñaré cómo quedo con el Skoda, si lo vendo roto o pues lo arreglo. Pero sinceramente no tengo muchas ganas de meterme en cambiarle el motor porque no es mi fuerte, ¿no? Bueno, sigo con la operación Porsche. Estoy en casa. La verdad que llevo unos días que no paro, que tengo mucha faena, cansado y sinceramente ni me da tiempo a hacer vídeos. Entonces, para acabar el capítulo de operación Porsche con el Skoda, como habéis visto, he comprado un Skoda por 50€, lo acabáis de ver. Y pues, como lo decía antes, seguramente lo iba a vender a un mecánico. Y es lo que hice. Se lo vendí por 400€. Entonces, el coche me salió 50€ más la grúa otros 50€. Por lo tanto, el mecánico me dio 400€. Son 300€ de beneficios. Bueno, si partimos entre lo del Citroën y este Skoda, pues serían 150€ en cada coche o simplemente 300€ en el Skoda. Muchas gracias, por supuesto, a la gente que me vendió el Skoda por 50€. Como habéis visto, son muy buena gente. Ha visto que yo grabo vídeos, que tengo un canal y pues es más que nada por hacerme un favor, por ayudarme un poco en este proyecto. La verdad es que se agradece un montón. Y pues nada, seguir con el proyecto. Estoy buscando más coches. Decir que el mecánico lo está arreglando ya, a ver qué pasa. Si más adelante me entero de lo que le ha pasado y de lo que le va a hacer, pues a lo mejor también lo voy a grabar y lo vais a ver. Así que bueno, aquí tengo el dinero del Skoda, 400€. Entonces, pues 400€ más a la caja. Bueno, en este caso 300€ más. En el próximo capítulo también haré una tabla, o intentaré hacerlo a mano y os lo enseño, de cómo vamos de dinero en el proyecto. Pero yo estoy haciendo cálculos que más o menos estamos rondando los 2000€. Y hemos empezado, como sabéis, bueno, hemos empezado por 1500€, pero luego se ha dividido a 750€. O sea que de 750€, que era la base, a 2000€, que ya es algo. No llegamos a Porsche, pero por lo menos un juego de llantas para 911, si buscamos podemos comprar. Así que bueno, este capítulo ha sido un capítulo breve, porque fue bastante rápido. Tampoco pude grabar mucha, gran cosa. Así que nada, muchas gracias por ver este vídeo. Disculpad si la calidad no es lo que os esperabais. Pero bueno, lo importante en este caso es esto, que es Operación Porsche. Y bueno, vamos a volver con capítulos interesantes y con coches interesantes seguro. Así que bueno, suscribiros por favor a mi canal de YouTube, si no estáis suscritos. Darle muy importante a la campanita, para no perder ningún vídeo. Y también tengo Instagram, que es Arturiac. Suelo subir fotos ahí. Y pues las últimas noticias también las publico ahí. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.